Presenta La construcción de la denominada narco carretera en la biósfera del río Plátano en la Mosquitia, gracias a Dios, queda suspendida porque es ilegal y forzada, informó en las últimas horas el subdirector de área protegida del Instituto de Conservación Forestal, Ángel Matute. La construcción de la llamada narco carretera, bautizada así por defensores ambientales, que en su primer tramo inicia en Dulce Nombre de Culmío Lancho, para luego unir a Guampusirpe y Craucirpe, no cuenta con los permisos requeridos y tampoco se conoce el origen de los fondos para su financiamiento. Una carretera que ha sido construida ilegalmente, y este es el trato que va a seguir, lo decimos de frente. Tenemos decretos de declaratoria del área protegida, la más grande de nuestro sistema nacional de áreas protegidas, 7% del territorio nacional, 832.000 hectáreas, ecosistemas excepcionales, únicos en el robo terráqueo. Agregó que desde junio del 2020 a marzo del 2021, el promedio de la deforestación general ha aumentado en un 72%, especialmente en la macrozona cultural de la Reserva Natural, que es un patrimonio de la humanidad.